en donde tendrán que dictaminar si se procede ya la demolición o no del edificio, de la estructura de lo que quedó. Y a partir de esa decisión que se tome de manera coordinada a las 9 de la mañana, procederemos para que con los directores responsables de obra que también tiene el municipio, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, se puedan dictaminar los edificios que puedan estar al lado y tomar la decisión de la forma y el tiempo de cómo los vecinos podrían regresar a sus domicilios. Esto es importante porque los vecinos estarán inquietos. Bueno, ahora ya que se rescataron los cuerpos, ya puedo acceder a mi casa, se requiere tener...